Hanna, Hanna, ¿qué te sucede? Estoy bien, no me he pasado. Hanna, no me mientas. ¿Para qué quería verme? Para confirmar mis miedos, Hanna. Sé que te ha pasado algo en casa de los duques. No. Hanna, 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 Hanna. Ya está, ya está. Hanna, Hanna. Hanna, despierta, por favor. Hanna. Hanna, despierta, por favor. Hanna, despierta, por favor.